Quería hablar con vosotros de este tuit del señor Vela. Si alguien no conoce a Vela, de los mejores streamers de toda Latinoamérica. Dice Vela, que increíble pensar que el Radiant 500 de Europa equivale al top 13 de Latinoamérica. Y esto lo está diciendo uno de los mejores jugadores de creadores de contenido de Latinoamérica. Es una verdadera locura. Que un tío que tenga 700 puntos, un tío con 700 puntos, no esté en Radiant en Europa con 700 puntos. Y en otra región, da igual, Slatam en este caso es el ejemplo, pero da igual la región. En otras regiones, con esos mismos puntos, estás dentro del top 13 de los mejores jugadores de la región. Es que no tiene ningún sentido, es una puta locura. Con 700 puntos, en Latam eres top 13. Y en Europa ni siquiera eres Radiant. Es que es una locura, tío. Yo estaba pensando, no sé exactamente cómo arreglaría el problema, pero para mí Radiant deberían ser 500 puntos de Immortal. Da igual la región, Radiant tiene que ser 500 puntos. Si en algunas regiones hay menos jugadores, ok, habrá menos Radiant también. Pero es que no pueden ser menos de 500 puntos, ¿entiendes? Y en Europa, pues súbelo, pero no pongas que un tío con 180 puntos de Immortal, que aquí sería un Immortal 2, en otra región sea un Radiant. ¿Entiendes? No estoy diciendo que haya más Radiant, sino que haya menos en otros sitios. ¿Sabes, rollo? El mínimo 500. Si en Oceanía llegan 200 personas a 500 puntos, pues 200 Radiant. ¿Por qué existe esa diferencia? Porque Radiant son los 500 mejores jugadores. Si, por ejemplo, en regiones como Latinoamérica hay muchos menos jugadores, porque encima los mejores jugadores de LATAM se van a jugar a Brasil o los de LAN se van a jugar a Norteamérica. Encima los mejores cambian de región, pues hay menos jugadores aún. A mí, el Vera me lo decía. Yo cuando quiero trijardear me voy a jugar a Brasil. Cuando quiero trolear o reírme un rato y tal, me voy a jugar a las... Es una locura, tío. ¿Era? Sí. No, la top de... Ya. Muchísimas gracias a Dani, tío. Quista lo que haremos, Raze, no confiando. Chill, chill, chill. All good. ¿No me sacan de aquí? Ni con agua hirviendo me sacan de aquí, chavales. China 2, 2 China. ¿O me entiendes bien? Go in B, go in B both. Both China, go in B, yeah. I have China now, clear. One more. Replace, let's go. Fall. Two middle. Fall. Two more. Arkan down. Nice. One more. Go to one. Okay, nice. Qué fácil es este juego ¿Por qué los de Madrid Jugamos en Frankfurt? A ver, en Radia no salta En Frankfurt A ver, la gente de Madrid O de España Jugamos en Frankfurt o Londres Porque en Madrid No suele saltar cola Yo si sois españoles De rango medio o bajo Yo recomiendo que juguéis en Madrid Porque a mí no hay nada Que me guste más Que encontrarme con un español En rankings Mola, los españoles molan Enrique 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 Cuidado a B, chicos No hay nadie A ver ¿Quieres aportar esto? No, no No Voy a nade Podría ser fake Ah, bro ¿Tienes un flash, Sky? ¿Puedes un flash? ¿Puedes un flash? ¿Puedes un flash? ¡Puedes un flash! 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 ¡Default! 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 ¡Marche de en default! ¡Marche de un flash! ¡70 on jet! ¡Marche de la derecha! ¿Qué haces? ¡Marche de la derecha! ¡Marche de la derecha! Gracias. 7. Baja baja. Miro derecho. ¡Vamos! ¡Joder! Me dijo la Jeter a ataque a rampas y ya no ha venido nosotros. Ya. Estoy tomando la bomba. ¡No, bro! ¡He mostró hueado! Solo quería pillar el arma. Creo que va a haber ahí. No hay 1 B, yo veo. No hay 1v No hay 1v Estoy en 40 HP y estoy en 40 HP Estoy vuelto, estoy en retek Deco, deco Echay, mi amigo Puedes flash a heaven, eh? Vamos a ver Dejame primero Dejame primero Vuelvo 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 41 HP Vuelvo 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 No puedo jugar Vuelvo 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 No entiendo, la killjoy esa es buenísima Joder, si gana esto vale ser dios Con la shorty, con la shorty, con la shorty, bro Tiiice, let's go You're huge, you're the best Buena loco Gracias por ver el video.